¡Suscríbete al canal! Los minutos que están disputando, los mapas de calor y cositas muy interesantes que nos va a traer nuestro analista de cabecera, Jesús Botello, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, amigos. ¿Qué tal? Está disfrutando, imagino, del Mundial a falta de primer equipo estará disfrutando porque se están viendo partidos de muchísimo nivel y sobre todo futbolistas de presente y los de futuro, que es donde nos fijamos más también. Sí, la verdad es que este impasse en Betis se hace duro, las cosas como son, pero tenemos esas pinceladas, como dice Edu, de este Mundial, interesantes, con muchos aspectos tácticos, técnicos y sobre todo siguiendo la actualidad de los defensores verde y blancos que están realizando un buen papel. Bueno, vamos a ver un poquito las estadísticas de cada uno de ellos y luego nos vamos metiendo un poquito más en materia. El primero, el principito Andrés Guardado, el primero que ha caído eliminado de nuestros internacionales a sus espaldas cinco mundiales y estos son sus números. Sí, la verdad es que una lástima, ¿no? Es cierto que esos 42 minutos que jugó no le dieron para tener ese rendimiento tan alto que en labores defensivas, sobre todo en el Real Betis Balompié ha venido demostrando y, por ejemplo, sí me pareció muy interesante dentro de sus estadísticas, la poca continuidad de juego que tuvo. El futbolista aquí en el Betis prácticamente ayuda muchísimo en labores creativas y defensivas y en este Mundial no ha tenido tanta suerte. Parece que podría haber tenido algún tipo de lesión en ese partido que se tuvo que retirar lesionado, pero bueno, nos apenamos por México y por él, principalmente por el principito y también nos alegramos porque lo tendremos antes de vuelta. Vamos con otro de nuestros internacionales, el siguiente, William Carballo, un hombre importante, de peso en la selección de Portugal, una de las favoritas. Sí, lo analizaremos luego más en profundidad, pero sobre todo de William la fiabilidad con balón en esos 116 minutos que lleva. Fíjate, Edu, que 88 pases buenos, un número muy alto de un futbolista que no juega como en el Betis, juega un poquito más adelantado, luego lo veremos en profundidad. Es interesante ver la posición que ocupa William Carballo en Portugal. Vamos con más internacionales del Betis, repaso estadístico puro y duro. El siguiente, Guido Rodríguez, también el argentino que es fundamental en el Betis, quizás con menos protagonismo en Argentina. Sí, apenas 57 minutos. Es cierto que en el partido que disputó fueron 64 los pases en los que intervino un futbolista que en el Betis es más posicional, más corrector, tácticamente hablando. Pero es que Argentina, es cierto que en el centro del campo tiene muchísimas competencias y sobre todo unos partidos en los que ha tenido altibajos de juego y una fiabilidad táctica como la de Guido, todavía no ha llegado para imponerse en ese centro del campo, Edu. Guido tiene no demasiados minutos, menos ha tenido Germán Pestela, pero que sí contribuyó también en el día de ayer para la clasificación de su selección. Germán Pestela, que luego veremos también, porque no jugó exactamente de central, esos minutos los que estuvo sobre la cancha. Sí, fueron 11 minutos los que disputó en un partido que se podía pensar que era casi intrascendente por el resultado, pero que tácticamente nos va a dejar una pista muy específica del rendimiento del internacional argentino, tal vez en otra manera de jugar distinta, pero que le da esa riqueza táctica. Y por último vamos con el jugador que más minutos y más protagonismo está teniendo en este Mundial, Yusuf Sabalí, indiscutible en el lateral derecho de Senegal. Sí, con números espectaculares, 270 minutos, fíjate qué interesantes los 19 balones que ha recuperado y una incidencia de pase también muy alta, prácticamente 133 pases buenos, pero sobre todo esa implicación defensiva y asomándose al ataque también, pero un futbolista que está realizando unos partidos espectaculares. Referencia, Yusuf Sabalí en el lateral. Vamos a ponerle un poquito de imagen también a este análisis de datos y estadísticos, este Mundial de Cataluña. Vamos a empezar precisamente por Yusuf Sabalí, en el lateral derecho, en este partido, 1-2 que terminó con la victoria de Senegal y el pase octavos. Sí, un partido muy completo sobre el 1-4-2-3-1, el sistema que utiliza Senegal, Sabalí de lateral-diestro, muy conocido por la parroquia verde y blanca. Cierto que asomándose menos al ataque que, por ejemplo, si realizan el revet y balón-pie. Más pensando en defender que en atacar. Un poquito más, como tú decías, más mirando hacia atrás nos está faltando, aunque precisamente frente a Ecuador hizo una asistencia de gol muy buena, pero estamos viendo asomarse menos, con peligro al ataque. Sí, un Senegal que además tuvo, bueno, pues 38% prácticamente de posesión, estuvo más defensiva. Cierto que Ecuador por momentos atacó con muchísimo, prácticamente ataque en tromba en los minutos finales, pero este Senegal atento porque une el físico a un rigor táctico que por momentos saca lo mejor de Sabalí. Fíjate, Edu, la zona de ocupación, de derecha hacia izquierda, lo vemos muchos minutos en su propio campo. No exento de pisar terreno rival, pero... Sí, metiéndose por dentro. Metiéndose por dentro, luego veremos exactamente una imagen que refleja ese aspecto, pero es cierto que está siendo un jugador muy equilibrado, Edu. Seguimos viendo cositas del Mundial, en este caso de Yusuf Sabalí, esa posición en el campo, aquí lo vemos, con el 21. Ahí está, prácticamente un 4-1-4-1 por momentos, la fiabilidad táctica de Sabalí le permite al interior estar muchos metros liberados, la ayuda del central, la cobertura siempre fiable y luego, lo veremos luego en profundidad, pero sobre todo un 4-4-2 muy asimétrico, que esta imagen refleja exactamente el concepto del que vamos a hablar a continuación. Edu, fíjate, Senegal de Blanco, cómo está realizando lo que se denomina una basculación, un bloque bajo. Aquí está, Yusuf Sabalí, con el 21 en su país, defendiendo más, a priori, en tareas defensivas que ofensivas. Bueno, vamos con el bloque medio. Sí, porque es interesante para los aficionados que entiendan el porqué de esta selección de Senegal y el porqué del papel de Sabalí en unos registros tácticos muy interesantes. Fíjense cómo estamos reflejando, siempre en verde y blanco, el equipo de la izquierda, la manera de bascular, la manera de ver dorsal del compañero y de ser un equipo que tácticamente siempre esté equilibrado. Y esta es la imagen que he comentado anteriormente, aquí arriba a la izquierda se ve un espacio en blanco, se ve a Yusuf intentando entrar en esa zona y luego... Aquí está. Ahí está, atacando un espacio. Es lo que se denomina salto de línea. La valentía de Sabalí en esta selección, que tácticamente, como estamos viendo, tiene ese concepto de cohesión grupal, nos permite hablar de otro concepto desde la pizarra táctica. Sí, ese salto de línea también dentro del argot del análisis, ¿no? Claro. Es interesante. Porque siempre hay que tener la valentía, y en este caso Sabalí la tiene, de atreverse a abandonar la zona de confort, en este caso la zona de lateral, para incorporar su juego en una presión en la línea superior, en este caso en el centro del campo. En esta representación táctica lo estamos haciendo con los jugadores del centro. Se ve perfectamente como cuando, por ejemplo, el número 5, el número 6 van hacia adelante, el número 4 y el número 8 también saltan. Una idea táctica para seguir avanzando dentro de este Mundial. Y con la curiosidad que antes hablábamos precisamente de Germán Pestela. Este es el partido entre Argentina y Polonia, y vamos a ver la ocupación de Germán, que no fue exactamente de central. Exactamente de central no, porque hay algunos matices, sobre todo en este inicio de los 11 titulares, no juega titular Pestela, y eso es lo que hace que cuando sigan avanzando la diapositiva, podamos entender en qué posición quiso el entrenador que jugase. Cierto que fue un partido que es importante ver el porcentaje de posesión. Argentina tuvo un 73,3% de posesión, un número muy alto. Polonia se olvidó de jugar. Polonia se olvidó. Es cierto que le interesaba el marcador que estaba en ese momento, porque le beneficiaba respecto a México, pero fíjense el número 6. Aquí está. Germán Pestela. Germán Pestela, ¿dónde está? Sí, podemos decir que es como un pívote defensivo, como un centrocampista, como un tercer central. Interesante esa demarcación que en su zona de ocupación se ve perfectamente. El más padre que lo haces de un centrocampista defensivo. Un centrocampista defensivo, exacto. Porque Polonia se había metido atrás, Argentina quería tener el balón. Era un criterio, además, de mover pausadamente. Cierto que cuando el balón llegaba Messi, etc., pues adelantaban un poquito las posiciones y las pulsaciones. Pero aquí vemos a Pestela Germán manteniendo el orden. Y fíjense, fíjate tú también, Polonia. Lo que se denomina un bloque bajo, que es otro de los conceptos que vamos a intentar explicarles a los aficionados. Porque el propio seleccionador, Luis Enrique, lo decía en rueda de prensa el otro día. Cada vez hay más selecciones que juegan a defender. Y ese es el concepto que están viendo ahora en la imagen. Fíjense, el equipo en verde y blanco, cómo nos podemos imaginar que el número 6 es Pestela. Que entra, se retrasa, se coloca como tercer central y cuando adelanta su posición se coloca como pivote defensivo. En definitiva, un entramado táctico que muchas selecciones están usando, Edu. Porque les permite no sufrir hacia atrás, pero es cierto que luego al ir hacia arriba hay muchos metros por delante. Sí, estaba diciendo precisamente Luis Enrique que echaba en falta selecciones atrevidas. Y lo decía también el Tata Martino, que la selección que más le gustaba era España, que proponía algo diferente a lo que estaba viéndose en el Mundial. Y ahora vamos con William Carvalho, también muy, muy interesante. Aquí está William en Portugal, que no ocupa esa posición del doble pivote, sino en una línea de tres. Sí, esa línea de tres, ese ataque en rombo también, libertad, muy escorado en la banda izquierda. 81 minutos fue lo que jugó ante Uruguay. Una Portugal que sí quiere el balón, pero sobre todo que es un equipo que quiere atacar constantemente. Fíjate que realizó 15 disparos por 11 de Uruguay y tácticamente, ¿dónde estuvo William? Pues abandonando la banda, teniendo libertad por dentro, metiendo su fútbol. Aquí sí se mete en la posición del Betis, ¿no? Ahí está la posición del Betis con un pivote defensivo por detrás, porque Portugal, es cierto, juega con prácticamente un rombo. Pero fíjate la zona de ocupación, Edu, jugador total. Por toda la zona del campo y muy en ataque. Muy en ataque, muy pendiente de la portería contraria. Un futbolista y una selección que realizan lo que vamos a ver a continuación, que es una presión alta. La propia España es una de las selecciones que mejor realiza este trabajo táctico. Es intentar, cuando se va a campo contrario, pues quitarle el tiempo y el espacio al adversario. Prácticamente, Edu, jugador por jugador. Prácticamente, agresividad constante. Intentando llevar al rival a una zona del campo, ahí lo vemos como si fuese esa zona amarilla, un bloque en banda, para robar el esférico. Y este matiz lo tienen pocas selecciones, pero es interesante, una vez que roban, ser vertical. Y eso, no solo ya España, sino ahí vemos el rombo de Portugal, sino a la hora de presionar alto, de ser agresivo, de ser valiente, es vital que los jugadores que interpretan esa orden táctica del entrenador, pues lo puedan y lo sepan realizar. Por eso es tan complicado ver este tipo de fútbol tan ofensivo, que pocas selecciones lo realizan. Una de ellas, me he permitido esta gráfica, es España, en su última victoria, perdón, el empate. Aquí fue el gol del primer, la jugada del primer gol, presión alta, prácticamente jugador por jugador. Portugal también lo hace y clave en esa manera de jugar es William Carballo. Bueno, pues un poco de análisis de nuestros internacionales y además que seguiremos también en los próximos días viendo cositas tanto en la radio como aquí en todo el verde, en Diario Betis, de cómo están desarrollando su fútbol. Muchas veces diferente, otras veces muy similar a lo que vienen haciendo aquí en nuestro Real Betis Balompié. Pero también este Mundial nos está dejando imágenes como esta. Es desde la grada de uno de los estadios en el que se disputó el partido de Ecuador, imagen en directo con la aplicación de la FIFA, con un análisis a tiempo real. Exacto. Es espectacular. Esa inteligencia artificial, esa realidad virtual que permite que el aficionado con su terminal móvil pueda escoger qué dato, qué concepto quiera analizar. Aquí vemos cómo, justamente con hincapié, pues se puede ver no solo la zona de ocupación, sino los pases, el ataque, el porcentaje estadístico, siempre teniendo en cuenta que... Y te lo señala sobre el campo. Exacto. Es una pasada. Aquí lo vemos al futbolista a la izquierda. Se ve además que puedes escoger qué concepto te interesaría analizar, la zona de ocupación. En realidad es llevar el análisis a tu propio móvil, cosa que aquí en el Día del Betis... Esto es el paraíso del analista. Bueno, del analista y del aficionado. Y del aficionado. Porque al final, aquí, por ejemplo, se ve cómo resaltan los jugadores. Aquí está. Claro, aquí ven. Te lo resaltan. Es tu piñal también, aquí. Sí, sí, pero que esto es como decía, a ver, Jesús Botello y Eduardo Carrillo tenían razón o no tenían razón. Decían que el 52% se iba a dar de posesión. Bueno, pues lo que era futuro ahora es presente, Edu. Y me parece que esto hace muy bien al espectáculo, punto uno. Segundo, a las nuevas generaciones, que le encanta pizarra táctica, le encantan las estadísticas. Y en tercer lugar para nosotros, porque, bueno, todo lo que sea... A ver si la podemos implementar en Betis Televisión, que tratamos siempre de estar en el mundo del análisis con Jesús Botello a la vanguardia. Eso ha sido un placer, ¿eh? Nada, un placer. Nos veremos pronto, ¿no? Sí, además también cuando se vayan acercando eliminatorias y siguen nuestros futbolistas también vivos en la competición apasionante antes de esa gran final, que ya que estamos, ya que han ido al Mundial, pues que alguno se traiga la copa, ¿no? Sí, para casa. Claro, claro. Siempre es lo mejor para los futbolistas de esta casa, a disfrutar del Mundial. Y, me permites un segundo, Edu, dar las gracias también a la familia de Kiostera, que ya ves el pedazo de pantalla que nos traen aquí a todo al verde, a toda la casa en verde y blanco. Así que la tendremos que aprovechar en próximas semanas. Y todavía no les hemos desvelado todos los secretos que tiene esta gran pantalla, esta nueva pantalla de todo al verde. Eso es una... Muchas gracias. A ustedes siempre, señor. Y no se vayan muy lejos porque nos vamos un segundito a publicidad y enseguida regresamos también. Hoy toca hacer balance. Se ha presentado la memoria de la Fundación del Realty Palompié. Y vamos a estar con su presidente, Rafael Gordillo, y con el gerente, Rafael Muela. Eso será nada. A la vuelta de público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!